Estos son los daños que puede causar la explosión de pirotecnia en una persona, la pérdida de una extremidad. Jugar con pirotecnia puede convertirse en una tragedia. Un descuido puede causar una quemadura de primer grado en el mejor de los casos. Varia bastante, sin embargo, las más frecuentes o las que más se atienden son las amputaciones, por ejemplo, de dedos. ¿Esto se presenta más, digamos, en niños, jóvenes? En niños, niños y adolescentes, sobre todo en adolescentes. El heroico cuerpo de bomberos de la estación Balsequillo realizó una demostración de los riesgos que tiene la quema de pirotecnia. Como un segundo puede cambiarle la vida a una persona. Con una mano realizada con gel colocaron dos tipos de explosivos, las llamadas palomas y cañones. En ambos casos la destrucción fue total. Sin embargo, la onda expansiva del segundo artefacto es mayor y puede generar la pérdida auditiva de manera temporal o permanente, dependiendo la cercanía. Y el almacenaje de ese mismo producto, que a lo mejor es una cantidad pequeña, propicia que de cierta manera haya un incidente y ahí empiece un incendio de casa habitación. O bien, pues, al transportarlo en el vehículo, un incendio de vehículo. Durante septiembre, los accidentes por el mal manejo de estos explosivos incrementan las atenciones médicas por quemaduras o amputación de una extremidad, así como atenciones por incendios en hogares donde llegan a almacenarlos. Que estas fiestas no se vuelvan una tragedia. Evite la quema de pirotecnia y no exponga a sus hijos e hijas a sufrir alguna lesión. En las imágenes, Aurelio Martínez. Para Zed Noticias, David Portillo. Gracias. Gracias. Gracias.